ya lo llevo ya lo llevo ya lo llevo una moto viene ahí una moto una moto una moto una moto ¡Mierda! ¡Y ahí en otro carro! ¡Sí! ¡Se estrelló! ¡Mierda! 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 ¡Me va a ir al pote! ¡El pote y el otro taxi! ¡Mierda! ¡Otro carro! ¡Mierda! ¡Otro carro! ¡Hola! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No hay miedo! y más para abajo el arroyo es más grande